Están bienvenidos a un nuevo Puntos de Vista, esta semana para abordar un tema que está en Ciernes, que está siendo debatido a nivel parlamentario y que ha generado, como todo en la vida, bastante controversia. Hoy día estamos con el presidente de la cooperativa de trabajadores de la empresa pesquera Friosur, Mariano Villapérez, con quien queremos abordar de qué manera impactaría en este emprendimiento regional la propuesta de fraccionamiento de la cuota entre el sector industrial y artesanal que ha ido avanzando legislativamente y que ya está siendo abordada en el Senado, un tema que incomoda, que no le agrada a esta empresa regional que genera cerca de, o poco más de mil empleos de manera directa e indirecta y que por supuesto se siente de una u otra manera amenazada por lo que está ocurriendo en las instancias legislativas. Mariano, ¿cómo estás al día de hoy? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué de nuevo hay? La ley salió de la Cámara de Diputados, llegó al Senado, está siempre tramitación, se le han hecho modificaciones. ¿Cómo está el estado del arte o de pesca en este caso, Mariano? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, el proyecto de hoy se encuentra en el Senado, en la Comisión de Pesca, para su discusión y es ahí donde tenemos puestas todas las fichas para poder modificar lo que salió de la Cámara de Diputados. La idea es poder poner indicaciones en la Comisión de Pesca del Senado y habiendo indicaciones, el proyecto tiene que volver a la Cámara de Diputados, que es el objetivo que tenemos. Lamentablemente la Cámara de Diputados se portó bastante mal con el mundo laboral en general, porque el proyecto es pésimo. De hecho, el Ejecutivo presentó un proyecto que es muy distinto a lo que salió de la Cámara de Diputados, lo modificaron por completo, el subsecretario no defendió el proyecto en la Cámara de Diputados, se entregó a un montón de indicaciones populistas que la verdad es que ni siquiera tomaron en consideración los temas técnicos ni científicos. Hay que pensar que hoy día la ciencia trabaja de la mano con la industria. El 99% de la información científica con la cual cuenta hoy día IFOP proviene de la industria, no viene de la pesca artesanal. Y hay motivos que son plausibles y son entendibles de por qué no se hace con la pesca artesanal. Nosotros no criticamos eso, lo que criticamos es que se elimine parte de la ciencia al hacer estas modificaciones en esta ley que está en trámite. Para ser didácticos, cuéntanos un poco o ilústranos más bien esta ley de fraccionamiento. ¿Cuál es el principal perjuicio que le genera a la actividad industrial? En este caso, a la única pesquera industrial que hay en la zona y que genera todos los empleos que yo detallé, que es Frío Sur. ¿De qué manera los afecta directamente, Mario? Sí, yo creo que hay que hacer primero un poquito de historia. En la tramitación de la ley vigente se formó parlamentariamente una comisión que se llamó como comisión de pesca o de los incumbentes, de los trabajadores de la pesca, tanto industriales como artesanales. En esa mesa se discutió una distribución de las cuotas que fija el Estado y se llegó a un acuerdo amplio a nivel nacional. Participamos todas las organizaciones laborales, los artesanales, los trabajadores embarcados, los trabajadores de la industria, la propia industria, en fin. Y en ese año, la pesca artesanal tenía alrededor de un 22%, por ejemplo, de la melusa austral. Y se llegó a un acuerdo y se llegó al 70-30 en favor de la industria. Luego, diversas modificaciones lo fueron cambiando, 60-40, 50-50 y hoy día estamos en 60-40 a favor del mundo artesanal. Se llama ley de remanente, que permite que el sector artesanal pueda pescar lo que no alcanzó a pescar en el año. Las cuotas son por año, más por año calendario. Entonces, lo que no se podía pescar en el año, se podía pasar para el año siguiente con entre 30 y 45 días de plazo para poder capturar esa cuota que no se pesca. El mundo artesanal, de acuerdo a la información oficial que maneja Cerna Pesca, todos los años queda con remanente. Y sin embargo, hoy día se está aumentando la cuota artesanal, que es una cuota que va a caer en el agua, porque no la van a poder pescar. Y lo que no es porque la gente no es capaz de pescarla. No es capaz de pescarla, por diferentes motivos. Algunos son por temas de tiempo, de condiciones climáticas, digamos. Otros son porque no tienen retribución económica respecto a la cuota por pescar. Y los gastos son tantos que para ganarse 100 pesos por kilo, la verdad es que no vale la pena. En cambio, también como existe la ley de cesión de cuotas, nosotros le compramos a la pesca artesanal una parte importante de la cuota. Piensa tú que en Magallanes se transfiere el 100% de la cuota artesanal. Están tan lejos que es inviable económicamente poder pescar más que sea para el consumo interno de la región, pero no pueden exportarlo a ningún lado, ni siquiera a nivel nacional. En el caso de Aysén, andamos cerca del 75%. de esta cuota que se transfiere del mundo artesanal. Y hay un pequeño sector que sí captura, que es Gala y Gaviota, que nos parece bien, pero ellos tienen una garantía y es que ellos están al lado de los calaveros. Por lo tanto, los costos son mucho más bajos. En cambio, los pescadores de Aysén o de otras localidades tienen que desplazarse. Eso tiene un montón de costos asociados y no es conveniente. Ellos le venden la cuota a la industria. Le venden la cuota a la industria. Y simplemente de lo que están haciendo. Nada es forzado, es voluntario. El pescador que quiere transferir lo hace. Es libre de transferir la mitad, si quiere, y la otra pescarla. En fin, él decide cómo lo hace. Ahora, ciertamente que cuando se discutió esta ley para poder generar estos traspasos, se llegó a un acuerdo producto de que muchos pescadores estaban envejecidos, como también nos pasa a nosotros en la industria. También tenemos gente de mucha edad trabajando. A los pescadores no les pasa distinto. También hay muchos enfermos, en fin, algunos que se dializan, en fin. Hay muchos que han muerto, inclusive, productos de enfermedades que tienen y que no tienen remedio, digamos. Y bueno, ello fue una forma de generar una especie de jubilación para ellos, ya que no pagan previsión ni nada. Por lo tanto, esto venía a ayudarlos a ellos en su diario de vida, generándole un ingreso y no perder esa cuota. Y además a nosotros nos sirve porque, como las cuotas fueron bajando, nos permite mantener la operación por 12 meses. O sea, tener trabajo para toda la gente por los 12 meses del año. Nosotros la vamos dosificando para ir pescándola durante todo el año con otras especies que capturamos también. Y eso nos permite operar. Además de eso, hay muchas esposas de pescadores artesanales que trabajan en Frío Sur. Inclusive pescadores artesanales trabajan en Frío Sur. Tenemos la presidenta de un sindicato artesanal que trabaja en Frío Sur. O sea, nosotros estamos íntimamente ligados con el mundo artesanal y dependemos ciertamente unos de otros, porque ellos sin nosotros no tienen a quién venderle. Y nosotros sin ellos tenemos menos cuotas, lo que nos encarece la operación. O sea, si yo tengo que pescar 100, tengo un costo operativo producto de ir a capturar esa 100 toneladas. Pero si tengo 150, ese costo operativo me baja porque lo divido por más toneladas. Por lo tanto, para nosotros ciertamente es conveniente y nos permite trabajar, como decía, los 12 meses del año. Hoy día, ¿cuál es el equilibrio porcentual que hay para la principal especie que es la melusa austral? La distribución hoy día de la cuota global es 60-40, 60 artesanal, 40 industrial. Y el 60% artesanal se divide entre la décima, la undécima y la dobécima. La décima tiene un 53% de esa cuota, o 51-53 anda por ahí. La undécima tiene como un 35 y Magallanes tiene un 15. Perfecto. Y el fraccionamiento nuevo que salió de la Cámara de Diputados y que a ustedes no les acomoda, ¿amplía esa diferencia o la...? Sí, la amplía. De hecho, además tiene un enredo que no le entiende ni la autoridad, porque el diputado presidente de la Comisión de Pesca generó un acuerdo con Magallanes y nosotros no estuvimos de acuerdo en ese acuerdo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque de 60 a 40 lo cambiaban a 37-63. Pero el parlamentario, lamentablemente, como le pasa a la mayoría de los parlamentarios, como desconocen cómo es la realidad pesquera, la pesquería tiene una unidad de pesquería que trasciende las regiones. La unidad de pesquería son cuatro y están entre la décima y la octubodécima. Nosotros operamos en la norte exterior y en la sur exterior, o sea, fuera de las aguas interiores. Nosotros pescamos afuera. En la alta mar. En la alta mar tenemos posicionador satelital, bitácora electrónica, un montón de... Cámaras, se graba todo lo que pasa arriba y eso lo revisa la autoridad, lo compara con las bitácoras, en fin. Bueno, nosotros operamos afuera de aguas interiores, pero la unidad de pesquería, como te digo, trasciende en las regiones. No termina en el límite entre la décima y la décima, que es el cuarenta y... No es en Guafo, que es donde termina la décima y empieza la undécima, sino que termina en el cuarenta y siete. Entonces, ¿cómo divides tú los porcentajes cuando los legislas distinto? Entre un cuarenta y un treinta y siete. ¿Cómo dices tú lo que Pescofrio Sur se lo voy a descontar al porcentaje de la décima o el de la undécima? No, es imposible hacerlo porque además la zona exterior está de día en cuadrícula, ¿no es cierto?, que son los caladeros. Entonces, uno cuando el barco declara, declara exactamente dónde está pescando. Y eso nos permite también, por otro lado, la trazabilidad que requiere el producto para exportar. Nosotros tenemos una serie de exigencias de la Comunidad Económica Europea, tenemos inspecciones de cernapesca para validar los permisos para exportar. Hay un montón de otras cosas, como son análisis organolépticos de la materia prima, en fin. Tenemos una cantidad impresionante de burocracia, pero que nos permite poder exportar a la Comunidad Económica Europea, que es el principal mercado. Ahora, nosotros igual hemos ido creciendo en el mercado nacional y hacemos muchos subproductos que no compiten con el pescado artesanal, porque son otros mercados. Nosotros entregamos, por ejemplo, nosotros entregamos el retail. Ellos no venden en el retail, ellos venden generalmente las caletas. O a restaurantes también le venden. Perfecto. ¿Estamos hablando solo de merluza austral, Mariano, o hay otros recursos que también son parte de este ecosistema al cual ustedes han transformado en un factor exportador? Bueno, nosotros tenemos principalmente cuatro especies que son objetivos. Nosotros utilizamos redes de arrastre, que hay mucha polémica respecto a las redes, pero también hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento. Las redes no son lo mismo que eran hace 30 o 40 años atrás. Han ido modificándose, ¿no es cierto?, y hoy día son artes perfectamente selectivos y son de los más selectivos. Por ejemplo, la pesca artesanal de reineta se realiza con redes de envalle. La red de envalle es como una muralla, ¿no es cierto?, que ya flotadores arriba y pesos abajo y se tira, y a algunas le llaman redes de deriva, porque tú la tiras al agua, ¿no es cierto?, y queda ahí flotando y se enreda todo lo que pilla. Cuando tú ves en las noticias, pájaros, tortugas, delfrines, son redes de envalle, no son las redes que utilizamos nosotros, entonces dicen que nosotros hacíamos daño. Nosotros no nos tocamos ni siquiera el fondo, porque nosotros estamos pescando con redes de agua, no llegamos al fondo. Además, los peces tienen hábitat propio. Por ejemplo, la melusa austral vive más o menos en 9 grados, por lo tanto, cuando la temperatura del agua del mar es 15, por decir una temperatura dura, o es 5, no hay melusa ahí. Nosotros vamos a los calaveros y sacamos los lances prácticamente limpios, y de hecho hay una ley vigente que es la raíz del descarte, ¿no es cierto?, que es para regular de que uno no vote pescados al mar. Y eso está certificado por Cernapesca y además con las cámaras están puestas en posiciones específicas del barco donde se graba todo y si tú votas algo, se ve. Y si la autoría tiene dudas, revisa las imágenes y luego me llama y me consulta y dice, ¿qué es esto que votó usted? ¿O por qué lo votó? O sea, hay especificaciones técnicas para poder votar un pescado que no te sirve. O sea, estamos solo regulados en ese sentido. Y como te digo, las especies nuestras son objetivos. Por ejemplo, cuando vamos a pescar reineta, pescamos prácticamente pura reineta, viene limpia, solamente reineta, no viene mezclada con otras especies. La gente piensa que nosotros tiramos una red y pescamos 50 especies distintas. No, los pescados no andan juntos. Voy a poner un ejemplo que puede ser ridículo. Si tú vas a la plaza de Ámbito de Santiago, es muy difícil que te encuentres con un esquimal, porque ahí no vive. Los pescados pasan lo mismo. De repente te puede aparecer un pescado distinto, pero es como un esquimal que tú encuentres en la plaza de Ámbito de Ámbito de Ámbito de Ámbito de Ámbito de Ámbito. Anda turisteando, pero no vive ahí. Va a volver a su hábitat. Los peces pasan lo mismo. Vamos al tema puntual, a la cifradura, a la realidad compleja que se viene si esta ley no es modificada. ¿Cuánta gente se vería afectada y cómo se vería afectada el emprendimiento, la empresa Frido Sur con esta situación? Bueno, nosotros hoy día somos dueños del 20% de la compañía, por lo tanto a nosotros también nos afecta nuestro patrimonio. Y eso está regulado por la ley vigente hasta el año 2032, donde se fijaron cuotas y se establecieron licencias de pesca, a las cuales nosotros optamos. Nosotros renunciamos a lo que teníamos, que eran licencias eternas, digamos, por unas que son más acotadas y que duraban 20 años hasta el 2032. Y nos vemos afectados en ese sentido. Ahora, si uno hace un cálculo con los porcentajes, nosotros estamos perdiendo en general un 33% de las cuotas que hoy día tenemos asignadas. ¿Cómo salió ahora? Como salió ahora de la Cámara de Diputados. Tú entenderás que cualquier negocio que pierda el 33% de su ingreso entra a tambalear. A lo menos queda, claro. Además, eso significa que lo que nos queda nos sale más caro capturarlo porque los costos operacionales son los mismos. Pesques 1, pesques 100, van a tener los mismos costos de combustible, alimentación de las tripulaciones, sueldos, en fin. Ahora, hay un tema que es súper relevante y es que nosotros no somos una carga para el Estado. Somos una industria que, como se llama hoy día, tenemos trabajo decente. ¿Tanto que se habla del trabajo decente? Nosotros somos una industria con trabajo decente. El promedio de ingresos de la gente de planta es de 1.200.000. El promedio de los embarcados, que es una vía mucho más sacrificada por la lejanía, por el tiempo que se está afuera, es de 3.100.000. Esos son los promedios. Entonces, cuando a ti te quieren imponer una ley que más encima no tiene ningún respaldo técnico ni científico y que atenta contra tu estabilidad en el trabajo, ciertamente que nos tienen preocupados y nos tienen voz de alerta. Ustedes ya han hecho dos protestas que han tenido mucha adhesión de la gente vinculada y pacífica. Faltan un momento. Pero hay también un trabajo de lobby o de conversación, de diálogo con los parlamentarios. ¿Cuál es la estrategia? Mira, no solamente con los parlamentarios. Nosotros estamos en conversaciones con todos los sectores productivos que tienen que ver con el mar. Esta es una región que, si bien es cierto, miramos mucho hacia la cordillera, pero tiene un litoral inmenso, lleno de riqueza, y nosotros lo que hemos hecho en todos estos años es cuidarlo. Y no solamente nosotros, lo hemos hecho en conjunto con la pesca artesanal, generando ciencias, generando mucha información, que es la que se utiliza hoy día para fijar las cuoras, para los estudios técnicos. Ahora bien, la actividad nuestra se ve seriamente afectada por esta gran rebaja. Y a nosotros nos preocupa porque, como te decía, nosotros nunca hemos sido una carga para el Estado. Nosotros trabajamos toda la pandemia y no recibimos ninguna ayuda del Estado. Nosotros, el único beneficio que recibimos de parte del Estado es optar a subsidios de vivienda, igual como cualquier chileno. No tenemos ningún otro beneficio y tampoco nos interesa tenerlo. Nos interesa que nos dejen trabajar. Y si se utilizara la ciencia como corresponde, ciertamente que esto no estaría pasando. Y como el subsecretario no ha defendido su proyecto, nos vemos afectados. Piensa tú que, por ejemplo, en la intervención de la Comisión de Hacienda, el subsecretario dijo que la modificación del fraccionamiento no tenía ninguna injerencia en el Estado de los recursos. Lo que es una mentira del porte de un buque. Pero como los parlamentarios no saben de pesca, nadie hizo preguntas ni cuestionó lo que él dijo. Te lo explico. Si tú tienes una cuota de pesca y tú vas a mil toneladas que las capturas en aguas exteriores, que es una zona donde andan los peces que han pasado la talla de primera madurez sexual, son peces grandes que ya se están reproduciendo, y lo cambias a una zona de aguas interiores, que es una zona conocida por todos como de reclutamiento, o sea, de juveniles, pescados que todavía no ponen huevos por primera vez, ciertamente que se afecta. Te pongo el mismo ejemplo. Si tú esas mil toneladas las capturas afuera, vas a pescar regularmente pescados que pesan más o menos 3 kilos, o sea, vas a pescar 330.000 individuos. Si tú eso los capturas adentro, vas a pescar un millón de individuos porque son de un kilo. Ciertamente que tiene un efecto en el Estado del recurso, y eso ni siquiera el socialitario lo reconoce, porque tampoco sabe de pesca. No es un experto en pesca la persona que pusieron en este cargo. ¿Cuál ha sido la postura de los cinco parlamentarios regionales, Mariela? ¿Cómo van ellos? ¿Cómo van con esto? ¿Piados de ustedes? Nosotros hemos trabajado bastante con Calixto, nos ha estado ayudando porque él está en la Comisión de Pesca. La diputada Rafael también nos ha ayudado, pero no ha participado en las votaciones, con excepción de la sala, porque tampoco pertenece a la Comisión. Y con René Alenco hemos tenido algunas conversaciones, pero lamentablemente René Alenco está perdido respecto al tema. Él tiene una traba ideológica respecto de la industria, igual que este gobierno, lamentablemente. y lo único que ha hecho es hablar en corto de nosotros. Ahora, nosotros, como decía antes, sabíamos que en la Cámara de Diputados iba a pasar algo así. ¿Por qué? Porque estábamos en una campaña política respecto de las elecciones que acaban de pasar, más encima ellos tienen reelección ahora en un año más, por lo tanto andan todos en campaña y ofreciendo miles de cosas. Lo que pasó en la Comisión, o sea, fue impresionante la cantidad de ofertones que hubo respecto de cómo distribuir la cuota, pero sin ningún tema científico ni técnico. Eso es lo que nos tiene preocupados, de que no se tomó en consideración lo que todos hablan, la ciencia, hay que estudiar para obtener los mejores resultados. Bueno, nosotros hacemos mucha ciencia en forma interna, como también con IFOP y con CPEF, que son los centros de estudios que se dedican a esto. Perfecto. ¿La incertidumbre se va a mantener mientras esto se esté tramitando? El 2025 está relativamente seguro. Mariano, ¿cómo es la proyección? Porque ustedes no funcionan de un día para otro, hay proyecciones, hay compromisos comerciales. ¿Cómo se ve la mano? Mira, es que ese es un tema que es súper relevante, porque acá estamos hablando del fraccionamiento, pero eso detrás tiene un montón de implicancias que dicen relación con, por ejemplo, los que nos prestan servicios, los que producen las cajas de cartón, las cajas de pluma de ahí, todos los insumos que se utilizan para los procesos, la movilización de la gente, hay empresas que se dedican al traslado de personal, también se ven afectados los insumos de los barcos, la alimentación, los vidres, el combustible, o sea, es toda una cadena. Nosotros somos hoy día, fijo hoy día tenemos 625, y externos tenemos 1.200 hoy día. Casi 1.000 personas. O sea, estamos hablando de 2.000 personas, que si tú lo llevas a familia, estamos hablando de cuánto, de 8.000 personas. O sea, la población de Aysén, cuando Frío Sur paga los sueldos o paga las quincenas, uno va a Aysén y se nota el movimiento del comercio, los taxis, los negocios, los negocios de barrio, todos vienen en torno a Frío Sur, y en Frío Sur hoy día tiene registrados más de 20.000 DUD, que son personas que han pasado por Frío Sur. O sea, podríamos decir que la población completa de Aysén trabajó algún día en Frío Sur. O sea, no estamos hablando de una empresa que no tenga ninguna incidencia en la comunidad. Tiene mucha incidencia y no solamente en Aysén. Hoy día tenemos un bus de Mañiguales que va todos los días a Frío Sur, con gente que vive en Mañiguales. Tenemos dos buses de Coyhaique que van todos los días a trabajar a Frío Sur. O sea, trascendimos a lo que es la comuna propiamente tal. Y contarle además que el modelo que ustedes implementaron es inédito a nivel país, porque la empresa hoy día asume también la participación de ustedes como trabajadores en esta figura de cooperativa. Son co-dueños de la misma. Mira, la verdad es que a mí me da mucha pena porque desde hace mucho tiempo que venimos escuchando un discurso de las diferentes autoridades que han pasado por el gobierno, de este gobierno, de la anterior, de la anterior, y así vamos para atrás, respecto de fomentar el cooperativismo. El año pasado se hizo un seminario acá con la dirección de asociatividad del Ministerio de Economía y se habló de las cooperativas. Acá en la región de Aysén existen 78 cooperativas, de las cuales están operando hoy día menos de 30. Y uno se pregunta por qué. Si es una iniciativa que todos lo alaban y todos hablan de ella, de cómo la fomentamos. Bueno, las trabas burocráticas son impresionantes. Nosotros nos convertimos en cooperativas hace cuatro años y nos hemos dado cuenta de que tenemos más que un amigo, un enemigo en el Estado. Nos cobran por todo. Yo, mira, en ese seminario dije que en vez de hacer una cooperativa mejor era hacer una asociación gremial o poner un negocio en la esquina. Voy a pagar menos impuestos, me van a molestar menos. La cooperativa piensa que a nosotros nos cobran cinco millones de pesos al año solamente por fiscalizarnos. Y nosotros somos una cooperativa de trabajadores que no produce nada. Nosotros dependemos del resultado económico de una empresa. Por lo tanto, todo lo que nos cobra en diferentes ámbitos viene de la utilidad que nos genera la empresa. Que nosotros lo hicimos para qué. ¿Para qué hicimos la cooperativa? Para ayudar a los viejos cuando se jubilan de que tengan una mejor vía. Reciban un remanente todos los años, ¿no es cierto? Que les permite comprar toda la leña del año, comprar todos los vidrios del año y otros beneficios más que hemos estado buscando cómo conseguir. O sea, hemos hecho la pega de ir a hacer el Estado con los trabajadores y la hacemos nosotros para no molestar al Estado. Y sin embargo, no está tan pésimo porque las trabas son burocráticas a morir. ¿Cuánto tiempo más debería pasar para que esto se zange estimativamente, Mariano? Lo que pasa es que hoy día se está discutiendo el presupuesto. Por lo tanto, esto ha atrasado unos pocos días que a nosotros igual no nos sirve porque nos permite pedir reuniones con los parlamentarios por la ley del lobby, ¿no es cierto? Y explicarles el significado que tiene este proyecto. Pero una vez que entre en trámite en la Comisión de Pesca del Senado, pasa a la sala para votarse lo que salga de la Comisión de Pesca. Y habiendo indicaciones, tiene que volver a la Cámara de Diputados. Nosotros estimamos que más o menos en dos meses y medio o tres meses debería estar saliendo como ley. Y de ahí en operación son tres meses más. O sea, a mitad del próximo año deberíamos estar con la ley vigente ya, en pleno, y con las consecuencias que podría traer si se mantiene como Estado. Perfecto. Mariano, ha sido muy claro. Muchas gracias por explicar tan detalladamente esta situación y, bueno, habrá tiempo para nuevas conversaciones porque esto está en desarrollo y una vez que salga definitivamente como ley a promulgar, vamos a conversar para ver si salió como ustedes lo esperaban o como no lo esperaban y ahí analizar el panorama futuro de Frío Sol. Mira, solamente para terminar me gustaría decir de que nosotros no estamos solos en esto. Hoy día hay otros sectores que están con problemas. Hay una ley de cabotaje que se rechazó en la Comisión de Pesca ayer. Lo que nos parece excelente, ojalá que pasen lo mismo con la ley de pesca, hay en trámite una ley de huicultura. En la última marcha que hicimos, en la cual tú mencionabas una de ellas, fue gente de las armoniculturas, fueron pescadores estesanales, fueron los trabajadores de un porcha, de puertos, los estibadores, y esperamos que en la próxima reunión, en la próxima marcha que hagamos, que esperemos que sea mucho más masiva de lo que han sido estas dos primeras, ya no vamos a ir tan pacíficos, porque el Estado no nos escucha, el Estado se llena la boca diciendo que escuchó a las organizaciones, y ciertamente hemos ido a exponer, pero no nos hace el caso de nada. Nosotros hemos presentado antecedentes serios, en fin, y no pasa nada. Por lo tanto, vamos a empezar a endurecer las movilizaciones, tal como está pasando hoy día con los trabajadores de la Dirección General de Nonástica Civil, a los cuales igual les mandamos un saludo. Bien, pues gracias Mariano Villa, el presidente de la Cooperativa de Trabajadores de la empresa pesquera Frío Sur, con quien abordamos esta ley de fraccionamiento, que tal cual está, no le gusta al sector, y que está siendo hoy día ya ingresada a la instancia del Senado, donde debe ser analizada en primera instancia por la Comisión de Pesca, y así, dos, tres meses más de tramitación, vamos a ver qué pasa con todo esto. Gracias Mariano, que llegues muy bien de vuelta a tu pega. Y gracias a ti. Nos vamos nosotros, despidiendo este Puntos de Vista, que ha estado interesantísimo. La verdad es que uno se ilustra y se educa mucho. Mariano lo decía, a veces le damos la espalda al mar, y hay que darle la cara, porque hay mucha riqueza, hay mucho por hacer en torno a los recursos que nos entrega el mar, y por supuesto, el caso que hoy conocimos da cuenta de ello. La próxima semana nos reencontramos en una nueva edición de Puntos de Vista, y por supuesto aprovechamos de saludar a las 12 emisoras que forman parte de esta red regional, a la Melincana de Melinca incluida, que siempre nos piden un saludo especial, y por supuesto a toda la red de Aysén Televisión, que se transmite por señal, por supuesto, de televisión en Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Cochran y Chile, chicos. Hasta pronto. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!